La segunda etapa, y no menos importante, es supervisar la obra. Reiterando la voluntad de este nuevo gobierno por seguir apoyando la participación de la gente en la construcción de un mejor Sonora para todos, el gobernador Eduardo Burs encabezó el octavo encuentro con comités de participación social sonorense, mejor reconocidos como Comités Pasos, de las localidades de Agua Prieta, Cajeme, Caborca, Etchojoa, Magdalena, así como Imuris, Nogales, Baviácora, Navojoa y Hermosillo. Acompañado por el presidente de la Junta Estatal de Pasos, Guatimoc Iberri González, y del coordinador general de la SECOP, José Encarnación Alfaro, Eduardo Burs destacó la labor desinteresada de los comités municipales de participación debido a que su labor es exclusivamente durante la realización de la obra y una vez concluidos los trabajos, se disuelven. Ya que su formación y operación no tienen ninguna visión más allá, sino la de supervisar la aplicación correcta de los recursos. No se trata de tener comités para otras cosas que puedan venir. Los comités son para la obra. Que ustedes se integren a otros comités o que estén en otras cosas, bienvenidos. Pero los comités de pasos son para la obra. Terminada la obra, se acabó el comité. Por su parte, y en representación de los vecinos beneficiados, el presidente del Comité de Pasos en Navojoa, Fernando García García, resaltó la voluntad democrática del gobernador Eduardo Burs por permitir la participación de la sociedad en la construcción y vigilancia de las obras públicas a favor de una acción transparente y de mejor calidad para las futuras generaciones de Sonora. Que sigan con este programa, con este proyecto. Y mis compañeros, a través de mi participación, les damos las gracias por este sueño que se hace realidad.